Amiga, y no te he dicho, aquí en Chororín hay un lugar donde hacen todo tipo de cosas con el cacao y lo fabrican aquí en Chororín. Sí, amiga, llévame, quiero comer. Vamos, sí, vamos. ¿Qué es esto? Esto es una cremultable cacao. Una cerofela. ¿Y el pastor? Este es vainilla y chocolate. Este también, este vainilla de chocolate y chocolate blanco. Está el vincocho de cacao. Y el vincocho de chocolate y está de chocolate blanco. Lo que tenemos aquí son unas trufas, trufas de cacao. Y también tenemos unos heladitos de cacao. Y hay de, y hay de diferente, también de foco, manchita, de nuevo, de nuevo. Y esto también es muy bonito. Son unos alfajoles de cacao. Una galleta rellena de cacao. Y todo elaborado, para abrir el cacao de aquí en la cacao. Yo soy Marco Maestro. Quiero presentar nuestros productos de nuestra empresa comunitaria y familiar. Que se llama Coco Café Cacao. Que estamos aquí ubicados en Puerto Colombia, en Choroní, en Estado de Aragua. Una de las mejores playas de la costa de Aragua. Bueno, nosotros de hace algún tiempo estamos haciendo productos con los principales productos agrícolas aquí de la zona. Por eso le llamamos a la empresa Coco Café Cacao. Que son los tres principales productos agrícolas históricos de la zona. Choroní, de sepe y de chubado. A partir del cacao, que nosotros lo trabajamos desde el grano de cacao, lo tostamos, molemos. Y de ahí sacamos la pasta de cacao, licor de cacao. Y a partir de ahí hacemos, por ejemplo, una crema, un table de cacao. Hacemos trufas, hacemos alfajoles, helados, helados de cacao. También a partir de coco, helados de coco. Besitos de coco. Hacemos tortas. ¿Verdad? Eso todo lo hacemos entre mi hijo, mi esposa y yo. Y bueno, aquí en el local se lo ofrecemos a los pobladores y a los visitantes. Que son muchos los que vienen aquí a Choroní. Y bueno, siempre están muy felices. Bueno, esto es una muestra de cómo podemos nosotros los venezolanos, ¿verdad? A partir de nuestras potencialidades, ¿verdad? Crear, hacer productos, procesar y abastecer a la población, pues. Con productos de calidad, con un precio razonable. Que ahora con la ley de precios justos es muy fácil sacar el precio que puedes vender un producto sin perder, ganando. ¿Ok? Y bueno, aquí estamos, pues. Siempre a la orden. Y bueno, esto es una muestra de que los venezolanos podemos producir, ¿verdad? Y bueno, somos un pueblo trabajador y venezolanos productivos. Hay energía, hay energía. Hay energía en todo lugar. Hay energía en todo momento. Hay emoción y hay sentimientos. Hay energía. Hay energía. Hay energía. Hay energía. Hay energía. Hay energía.